En Colombia y todo el Caribe, hay una mujer que está revolucionando el concepto de la salud y la vida. Ella es Doña Nelly Vives, quien encantó con su bella historia a Belinda García. Usted es como que también puribunda de la checomanía. Le gusta mucho la música del checo, ¿no? Ay, como buena coseña, me encanta la música, me encanta bailar. Espere todos los detalles este lunes 16 de diciembre, 8 y 30 de la noche por Telecaribe. Encuentros con Belinda García, el programa periodístico de Uniautónoma Televisión. No se lo pueden perder.